Según Servicio Regular de Basura se encuentra la Junta Municipal más grande de todo el estado, Sitpalchen, Calquiní, esto a un mes del cambio de administración. Y aunque los dos vehículos de recolecta se entregaron funcionando, el actual edil señala que solo sirvieron dos días. Los pobladores acusan que sacan la basura como de costumbre y la ruta no pasa, además de que el alcalde llamó a no sacar su basura a las calles a menos que ven aproximarse a los vehículos, lo que enojó a la ciudadanía que se pregunta qué hará entonces con sus desperdicios. Telemar, reflejando tus emociones.